¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo, bravo! Un momento. ¿Quién ha dicho guapo? Porque esto se está repitiendo hace mucho tiempo. Por favor, compañero del público, Oli, coordinador de público, no compañero, del público, ¿puedes buscar a la persona que ha gritado guapo ahora? Yo creo que está por aquí, ¿era esta chica? Es que me gustaría... Hola, ¿cómo estás? Es que esto se repite todos los días y creo que ya está bien, que hay que solucionarlo de una vez por todas. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Pilar. ¿Qué tal, Andreu? Muy bien, muy bien. Encantado de conocerte. Pilar. Gracias. Vamos a hablar con sinceridad. ¿Tú me ves guapo? Sí, te veo guapísimo. Ahora, te digo también que no veo tres en un burro porque soy miope y no llevo gafas. Claro, es que estamos llegando un poco al fondo de la cuestión. ¿Alguien del público le podría facilitar unas gafas? Y vamos a ver si esto se... A ver, yo tengo dos y medio de diotrías, que es poco. Sí, en cada ojo, ¿eh? A ver, te veo fenomenal, igual que antes, estupendo. Sí, seguro. Bueno, pues entonces es que no te van bien. Prueba otras. Sí. Si me ves igual que antes. Esas eran muy pocas, ¿eh? Esas tenían muy poca gradación. Vamos a ver, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Ostras, ahora te veo un poquito mejor. ¿Qué tal? A ver, no eres tan titanaco como Bertín Osborne, así te lo digo. Eso es verdad. Eres más recogido. Sí. Pero no estás mal, ¿eh? Vale, ponte otras gafas. No te parece tu pe... Ponte otras gafas, hazme caso. Ponte otras que sean más de tu graduación, por suerte o por desgracia. Hay mucha gente que lleva gafas. Bueno, en fin, es lo que hay, ¿no? Claro, la gente que las necesita, pues las usa, ¿no? Esta es mi graduación, sí. ¿Sí? Yo te veo bien. ¿Y qué tal? Muy bien. Sí, bueno, vamos a probar ahora un aplauso. Ahora fenomenal. Vale, probamos un aplauso y a ver qué te sale viendo muy bien. ¿De acuerdo? Un aplauso. Sí. Simpático, simpático, buena persona. Bien, es tu graduación. Gracias, gracias. Sí, gracias. pin. ¡Gracias. Gracias.